Las élites en este país y en Europa quieren construir otro modelo de sociedad. Creen que Europa no puede competir en un marco de economía global manteniendo el Estado Social. Conciben el Estado Social como un fardo que lastra la competitividad de la economía europea del que hay que desprenderse. A eso obedecen las políticas de ajuste, las políticas de recorte y sus efectos sobre los derechos laborales y sobre el empleo. Por eso sí, este primero de mayo, por el empleo de calidad, porque sin empleo ni hay organización social ni hay recuperación. Empezaremos a hablar de recuperación económica cuando empiecen a reducirse sustancialmente las tasas de paro. Perú a ti, costa, el capital, agrae, 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 agrae. Por eso sí, no hay más. ¿Qué pasa si no hay más? ¿Qué pasa si no hay más? Gracias.